Accidente automovilístico en la carretera Federal 57 ocasiona un intenso tráfico vial. El siniestro se registró cuando el trailer circulaba por carriles centrales a la altura de la avenida Luis M. Vega y al intentar cambiarse al carril de baja velocidad, no avistó a un auto compacto, al cual terminó impactando para posteriormente perder el control y salir del camino, quedando varado sobre el camillón que divide los carriles centrales de los laterales. La pesada unidad estuvo a punto de volcar sobre su costado izquierdo. En el pavimento quedó regada la carga, consistente en decenas de bultos de Pegasulejo. Al lugar del accidente arribó personal de la Policía Federal, quienes dieron vialidad mientras una grúa llevaba a cabo las maniobras respectivas para retirar la pesada unidad del camillón. El percance originó un intenso tráfico, el cual se regularizó al cabo de una hora, cuando finalmente fue liberado tanto el carril central de baja velocidad como los carriles laterales de la carretera Federal México-Querétaro. Por fortuna no se registraron personas lesionadas.